Ustedes con Macri no hicieron nada. Bueno, usted tampoco, señora, usted menos. Porque los diputados del PJ le votaron 100 leyes a Macri para hacer las barbaridades que dice. Así que no se acusen entre ustedes de haber sostenido la política de ajuste de Macri porque ustedes la sostuvieron y ahora la están llevando adelante ustedes. Es decir, el propio gobierno decía que iba a terminar con el ajuste de Macri y terminó el de Macri. Bueno, el gobierno empezó diciendo que iban a ver si la deuda con el FMI la iban a pagar, que le iban a hacer la denuncia. Hicieron una denuncia, que por supuesto nunca activaron, una denuncia absolutamente para la tribuna, por la galería, porque claramente no movieron absolutamente nada, porque si se investiga un poquito la deuda externa, bueno, nos vamos a dar cuenta que fue una estafa, que fue una transferencia de ingresos, como reconoció el propio Macri, a los bancos amigos, para que no se fueran. Entonces estamos en un problema en el que una deuda está condicionando la vida de millones de personas, el trabajo. Si nosotros seguimos en este cuadro, el problema no tiene solución, ni el de la seguridad, ni el del trabajo. Si seguimos en este esquema en que todos los recursos se concentran en subsidios a las grandes empresas y en el pago de una deuda impagable, por otro lado, porque viste que se va negociando todo el tiempo, es impagable. Ahora tiraron al 2024. Parece un crédito UBA. Parece un crédito UBA, que como vos sabés, no es que te mantienen los mismos intereses, se te acumulan los intereses. Entonces es una bola de deuda que nos condiciona absolutamente para el desarrollo, que es lo que necesita este país. No necesita desarrollarse. Es decir, lo que necesita es laburo, lo que necesita es desarrollarse económicamente para que la gente pueda trabajar y tener una vida. Hoy todo eso está absolutamente paralizado. Sí.